Cabeza de Vaca es uno de ellos. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero si no se enteraron, les aviso, que Cabeza de Vaca el día de hoy se iba a resolver su situación, su controversia constitucional. Hoy se iba a resolverlo. Pero ¿qué no, Pandalcúnico? Ganó solo 24 horas más. El gobernador Cabeza de Vaca ganó 24 horas para que se resuelva esta controversia constitucional entre el Congreso de Tamaulipas y el Congreso de la Unión. Así de sencillo. ¿Qué pasa? Margarita Ríos Farhat, la ministra de la Suprema Corte que está a cargo del caso, dijo y le dio al Congreso de Tamaulipas 24 horas para entregar una copia certificada que acredite el carácter de la presidencia de la mesa directiva como la representante legal del poder en la controversia constitucional promovida en contra del safuero de Cabeza de Vaca. La controversia fue promovida por los presidentes de la mesa directiva, pero no presentaron documentación en copia certificada que los acredite con el carácter que ostentan. Hasta para eso hay que ser. No vas a interponer o no vas a promover una controversia constitucional en la que estás muy seguro que vas a ganar si no presentas los documentos que debes de presentar. Son diputados locales y ni eso sabían o lo sabían y no lo hicieron a propósito para ganar 24 horas más, pero solo hay 24 horas, solo son 24 horas. El acuerdo que publicó la Corte, cito textualmente, dice que resulta relevante en virtud y conforme al artículo 22 sobre la ley de organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado, que es atribución del presidente de la mesa directiva tener la representación legal del Congreso para actuar en controversias constitucionales. En las notificaciones publicadas este miércoles se observa un escrito fechado con 11 de mayo, donde el máximo orden de justicia del país expone que lo anterior es relevante debido a que es atribución del presidente y pues no lo han entregado. No entregaron el documento que acredita la responsabilidad legal, la representación legal del Congreso del Estado de Tamaulipas al presidente del Congreso. No lo acreditaron. Entonces, son los presidentes, se ponen como en unión, son varios, pero no dicen quién es el representante legal del Congreso del Estado de Tamaulipas para acreditar la controversia constitucional. No es nada más porque ahí soy el Congreso. No. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu representación? Entrégame los documentos y procedemos conforme lo dicta la ley. Esto quiere decir, en palabras más simples, que si no cumplen con lo ordenado, si no entregan estos escritos, si no entregan sobre los documentos, si no entregan la información, la Corte va a decidir con lo que tiene. Y lo que tiene es exclusivamente del Congreso de la Unión. Aquí también es importante decir que se van a habilitar los días y horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones y se ordena elaborar la certificación de los días que transcurran los plazos otorgados a las autoridades mencionadas. El actuario, Juan José Morgan Lizárraga, en estados electrónicos, comunicó que lo anterior se habrá de agregar al expediente referencia para que surta efectos. Y esto es de muchísima relevancia porque desde el 30 de abril estamos esperando que la Corte resuelva la controversia constitucional presentada entre, particularmente por el Congreso del Estado de Tamaulipas, por no aceptar la decisión del desafuero tomada por el Congreso de la Unión. Pero ahí no acaba todo. Cabeza de Vaca quiere ganar más tiempo y se lo echaron para atrás porque también Cabeza de Vaca buscó echar abajo el procedimiento de desafuero mediante una demanda de amparo. Y un juez le dijo, compa, es completamente improcedente. Aquí esto es importante, pónganme mucha atención. El gobernador reclamó la resolución que se dictó en el procedimiento de declaración de procedencia y que se hizo del conocimiento del Congreso de Tamaulipas. El mandatario manifestó que la autoridad responsable se extralimitó en las facultades que tiene conferidas según quién. No se extralimitó en absolutamente nada. Hizo lo que estaba en su competencia. No lo juzgaron, no dijeron que era culpable, tampoco dijeron que era inocente. Ellos solamente dijeron que lo investiguen. O sea, quítenle el velo de impunidad que lo hace intocable hasta este momento. Investíguenlo. Si el señor resulta inocente, regresará a ser gobernador. Si resulta ser culpable, pues se unirá con sus compadres en prisión. No hay gran diferencia en el tema, no hay gran problema. En todos lados va a tener cuates. Si no es aquí, es en la prisión en México. Si no es en la prisión en México, pues será en la prisión de Estados Unidos con compas a los que quiere más, como el Chapo Guzmán y García Luna. Pero aquí no pasa nada. Aquí también hay compas que seguro conoce. Javier Marte, no sé, Collado, ¿no? Creo que hay también compas que conoce donde podría terminar en prisión. No pasa absolutamente nada. Pero el asunto aquí es que el juez octavo de 17 en materia administrativa de la Ciudad de México, Martín Adolfo, determinó que esta demanda no procedía porque el juicio de amparo no es la vía para combatir lo que impone. Otro que no sabe lo que hace. Lo peor del caso es que lo que les acabo de mencionar del caso de Tamaulipas explica que están dando patadas de ahogado. No tienen idea de cómo son los procedimientos, no tienen idea de a dónde tienen que recurrir ni qué es lo que tienen que hacer para salvar el pellejito que ya le queda a cabeza de vaca. Ya no saben qué más hacer. Esto es relevante, esto es importante que lo entendamos, porque mientras cabeza de vaca intenta ganar tiempo, mientras el Congreso de Tamaulipas ya tendría que haber nombrado un gobernador y no lo ha hecho, esperando que la Corte resuelva. Y a mi parecer, a mi perspectiva, entregó documentos a medias para ganar más tiempo. El gobernador está perdiendo mucho. Estados Unidos ya lo investiga. Ya hay, ya es más amplia porque ya existía la comunicación entre Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo denunciaron de nuevo por peculado. Bueno, no, lo denunciaron ahora por peculado. Santiago Nieto, ¿de verdad cabeza de vaca se va a resistir a aceptar su destino? Lo que aún me preocupa más es que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional no tiene ni idea en dónde está cabeza de vaca. Van a los estados, hacen campaña en Tamaulipas y no tienen ni la más mínima y rebota idea de dónde está cabeza de vaca. Nada sabe. No, nada sabe, nada, nada, no. Andan, andan de verdad, pero en la lona. No tienen ni idea. Y mientras tanto, ¿quién creen que sale a defender a cabeza de vaca? El PRD. Ustedes van a decir que no, pero sí. El PRD ya salió a defender a cabeza de vaca y a decir que no lo pueden quitar. ¿Cómo se les ocurre querer quitar a cabeza de vaca? Literalmente. El partido de la revolución democrática, que de revolución no tiene nada más que interna y cero democrática, salió a decir que ellos, en Tamaulipas, por cierto, ellos, ellos respaldan a cabeza de vaca. Casi, casi acusan a la autoridad de ser la responsable de este ataque en contra de un personaje tan finísimo. Finísimo personaje. Pero de verdad, finísimo. Con las uñas bien largas y afiladas. Pero finísimo. ¡Gracias!